hola qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo de nick rider hoy voy a hablarles sobre la honda cv 125 f modelo 2022 sobre esta máquina les voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene esta moto recuerda suscribirte y darle like si te gusta el vídeo si no te gusta comenta porque para poderlo mejorar gracias esta honda tiene un precio actual con documentos y lista para circular de 6 millones 800 mil pesos unos mil 796 dólares aproximadamente cuenta con una garantía de 12 meses o 20 mil kilómetros lo que se cumpla primero en su ficha técnica tiene un potente motor de 124.7 centímetros cúbicos monocilíndrico de cuatro tiempos o hc de dos válvulas refrigerado por aire su potencia máxima es de 8.41 caballos de potencia a 7.500 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 9.65 newtons metro a 5.000 revoluciones por minuto todo esto es alimentado por un sistema de carburador cuenta con encendido eléctrico también de pedal con una caja de cambios de cuatro velocidades el sistema de frenos lo compone un disco hidráulico con mordaza de dos pistones adelante montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 80 100 rin 18 su freno trasero es de tambor montado sobre un rin de aspas de aleación con goma de tamaño 90 90 rin 18 ambas llantas son sello matic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y brazo oscilante con doble amortiguador regulable en precarga en la parte de atrás su altura del asiento es de 78 centímetros y unos 18 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo haciéndola una moto ideal para personas de cualquier estatura su peso en seco es de 117 kilos unos 130 kilos con líquidos lo que la posiciona como una de las motos de más bajo peso en su segmento su capacidad de combustible es de 10 litros o 2.6 galones su sistema de luces es full halógeno en la farola luz delantera equipa también luces diurnas las direccionales y el stop son halógenos también mi recomendación es cambiar este foco principal por uno que sea de led con línea de vida preferiblemente cuenta con un tablero analógico en el que nos muestra información básica como velocidad revoluciones por minuto el odómetro nivel de combustible indicador de marcha en granada neutro y luces altas entre sus comandos tenemos botón de altas bajas direccionales la bocina y el botón de encendido eléctrico en la derecha su asiento es de doble nivel se ve amplio y cómodo para los ocupantes ya es cuestión de que los propietarios comenten este vídeo y nos cuenten qué tan cómodo es el asiento dentro de todo lo bueno que tiene esta moto los puntos más destacables en mi opinión son tiene freno de disco adelante fuentes poco fuentes poco confiables registran un rendimiento de hasta 160 kilómetros por galón lo que es bastante bueno tiene indicador de marchas lo cual es bastante útil si es su primera moto y no está familiarizado con los cambios de marcha cuenta con encendido eléctrico y también de pedal en cuanto se acabe la batería puede hacer uso del pedal y no va a tener ningún inconveniente por último tiene rines de aspas que se pueden utilizar con llantas sello matic como ninguna moto es perfecta los puntos negativos de esta según mi opinión son luz halógena por todos lados es una moto que no tiene nada pero nada en led equipa un freno de tambor trasero lo cual la hace un poco más insegura al momento de efectuar el frenado no tiene botón de luz de paso lo cual se puede hacer con altas y bajas pero le aseguro que no es lo mismo y si no me cree vaya inténtelo ese botón hace falta y es útil ficha técnica inferior a las demás del segmento por lo mismo y tanto ofrece una transmisión de sólo cuatro velocidades tiene un precio de casi 7 millones que para algunos es barato y para otros es caro qué opina usted para terminar onda es onda pero ofrece una garantía de sólo un año si usted conoce más virtudes o defectos de esta cv 125 f por favor póngalo en los comentarios si este vídeo le ha gustado apóyeme tocando el botón de like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo esto ha sido nick rider y hasta la próxima ah 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 Gracias por ver el video.